Pero sigamos con nuestra historia. Marcelo Bielsa ha dejado atrás su encierro monástico en Máximo Paz tras la derrota con la selección argentina en el Mundial de Corea-Japón. El hombre desbordado de pasión se ha transformado en uno más sereno luego de tres años alejado del fútbol profesional. Es entonces cuando en Chile se conocen los detalles del escandaloso comportamiento de parte del equipo en la Copa América del 2007. 6 de julio y el conflicto que estalla era mucho para la selección, un año de tranquilidad. En Puerto Ordaz, Tello, Navia, Vargas, Ormeño, Contreras y Valdivia tomaron, jugaron con jamón y mermelada e insultaron a las camareras. Se comportaron muy mal. Había uno que agarraba el jamón y se lo pegaba a un compañero de él en la cara y yo no sé cómo hizo ese para aguantarse. Le faltaron el respeto a la señora de la cocina, a la otra señora de limpieza. Igual después a la camarera le invitaron a la habitación. O sea, fue un poco fuerte esa actitud de ellos. El llamado Puerto Ordazo fue el vergonzoso punto cúlmine de 10 años de escándalos mediáticos y lamentables fracasos futbolísticos. A lo mejor Acosta le dio mucho chipe libre a los jugadores, no les puso mano dura y los jugadores creían que lo estaban haciendo bien cuando realmente la selección iba en retroceso. Harold Maynichols es el nuevo presidente del fútbol chileno. Sus cercanos lo convencen de que solo hay una persona capaz de hacer un cambio drástico para terminar con una crisis que parece un castigo divino. Esa persona vive autoexiliada en las cercanías de Rosario en Argentina. Es el loco Vienza. A mí me parece que lo que hizo Harold Maynichols es lo menos loco que existe. Me parece que es lo más cuerdo que se ha hecho en el fútbol desde el 62. Es agosto de 2007 y Harold Maynichols llama a Bielsa para ofrecerle un proyecto desafiante, disciplinar y levantar a la alicaída selección chilena para la eliminatoria Sudáfrica 2010. Pero Bielsa no ha dirigido ningún equipo en los últimos tres años. El loco se muestra indeciso hasta que pide 1,5 millones de dólares anuales para él y su cuerpo técnico. Una suma nunca antes vista en el fútbol chileno. Si queremos traer a alguien que realmente haga los cambios que esperamos introduzca en nuestro fútbol, tenemos que estar en condiciones de invertir. Les quiero comunicar que el directorio de la NFP se ha reunido esta mañana y después de reunir todos los antecedentes y evaluar todas las posibilidades, hemos decidido que el señor Marcelo Bielsa sea el entrenador de nuestra selección nacional con mirada a las clasificatorias mundiales de Sudáfrica. Yo me acuerdo cuando llegó a la conferencia de prensa y fue anunciado como el técnico de la selección nacional. Yo inmediatamente dije que iba a haber un cambio pero radical. Sin embargo, para algunos traer a un técnico extranjero que tiene un alto estándar de ingresos y que ya había fracasado en un mundial, era una idea a lo menos descarillada. Porque hoy día todos rasgan vestiduras con Bielsa y buena parte de los que yo, muchos de los que escucho en Chile rasgar vestiduras con Bielsa decían que Bielsa era poco menos que un chanta el año 2002 cuando le fue mal en el mundial de Japón-Corea. Su último día de cesantía estaba avanzando. Tele3 se seguía en exclusivo a sus pasos en Argentina. Pasada las 3 de la tarde locales, el nuevo entrenador de Chile, como siempre, con tenida deportiva, llegaba al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario. Allí junto a sus ayudantes, ultimaba los detalles de su partida a Chile. La expectación era total. Uno a uno los ayudantes del estratega aparecían en la zona interior. Se veían relajados, incrédulos miraban al ejército de cámaras que los aguardaba. La salida de los nuevos protagonistas del fútbol chileno fue un caos total. Y Marcelo va a estar mañana. Marcelo va a estar mañana. El grupo de trabajo partió raudo a Juan Pinto Durán. Las instrucciones de Bielsa eran claras. A trabajar de inmediato. Finalmente, Marcelo Bielsa se instala a vivir en Juan Pinto Durán. Lo acompañan dos de sus más fieles escuderos, Eduardo Berizzo y Luis María Bonini. La proposición de hacerlo en este país porque creo que es un sitio donde me volveré a sentir cómodo ejerciendo mi trabajo, del mismo modo que me sentí en mi país. Y tengo la ilusión de hacerlo bien. Hasta el lugar de entrenamiento llegan los seleccionados de Bielsa. Todos los ojos se posen sobre él. Y el primer gran impacto que produce la opinión pública chilena es su humildad. Desfile de automóvil es su último modelo. Entre los futbolistas están de moda los vidrios polarizados. Mar González en su 4x4, Waldo Ponce en su Mustang y el que se robó todas las miradas, el Audi de Jorge Valdivia. Sin embargo, el más aplaudido salió en un auto un poco más sencillo. ¡Ay, no vamos para el Mundial! ¡Me lleva ahí en su auto! ¡Ya está! ¡No vamos para el Mundial! ¡Vale! El rosarino se retiró en medio de aplausos de los hinchas. La prensa siente una llamativa atracción por el técnico. Las publicaciones informan, por ejemplo, que en Juan Pinto Durán gusta de comer bife, ir caminando a comprar verduras a la feria o salir a dar un paseo en bicicleta. Tras su decepción mundialista en Argentina, Bielsa ha aprendido a mirar con recelo a la prensa y solo se la escucha públicamente a través de las conferencias de prensa. Bielsa tiene la sensación de que todo lo que diga se va a tergiversar, que se va a perder el meollo de sus palabras en la selección que va a ser arbitrariamente un periodista o en su efecto un editor. Por lo tanto, jamás te daría una entrevista que pudiera ser editada. Él solo va a hablar en la instancia de que sus dichos no puedan ser editados. Y eso son las conferencias de prensa. Encerrado en su búnker, una de las pocas personas que recibió en Juan Pinto Durán fue la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Me mostró todo el lugar en el Pinto Durán. Me llamó entonces la atención una persona muy inteligente, muy culta y además muy austera, tranquilamente y feliz viviendo en fondo un par de habitaciones, con las fotos de sus niñitas ahí, de su familia. La soledad es la marca más clara de este hombre. Su familia permanece en Argentina y tan solo ocasionalmente se reúne con ella. Los periodistas intentan descubrir su intimidad y los paparazzis lo persiguen, aunque sea desde lejos, como vemos en estas fotografías del diario El Pingüino de Punta Arenas. Su primer examen mundialero lo debe rendir precisamente frente a su amada selección argentina, dirigida por el técnico Alfio Basile. Por primera vez después de casi cuatro años, Bielsa pisará el Monumental de Buenos Aires, pero esta vez viste otra camiseta. Ese partido de Argentina-Chile en Buenos Aires era el debut de Marcelo Bielsa. Bueno, la prensa argentina sorprendida, el público argentino sorprendido, ver a Bielsa en la banca de Chile y él me imagino lo único que quería era demostrar a la Argentina y demostrarle a todos los chilenos en su primer partido que podía lograr un resultado positivo. En Chile, algunos ya encienden sus primeras esperanzas y esperan que Bielsa, valiéndose de su conocimiento de la selección argentina, logre por primera vez una victoria para Chile. Y Vidal le calentaba las manos a Roberto Bondancieri. Yo creo que era demasiado pronto como papel le resultaba a Bielsa y creo que el trámite del partido de alguna manera reflejó que había jugadores de la selección argentina que habían crecido con Bielsa, que se habían desarrollado con Bielsa y creo que casi fueron benevolentes con nosotros. La falta es de Vidal y en los 26 Juan Robán Riquelme para la ventaja al Bicereste. Junto a Tevez, Lionel Messi, Cambiazo, en el naipo ofensivo. La derrota en este primer partido demuestra que, a dos meses de la llegada de Bielsa a Chile, aún no ha sido capaz de armar una selección contundente y ganadora. La prensa chilena lo critica y en Argentina se mofan de su ilusión. Con Chile último en la tabla de posiciones, Bielsa se da cuenta de que su primera tarea es domesticar a una prensa que cuestiona cada una de sus decisiones. Metros de malla y alambre de púa crearon una muralla cada vez más infranqueable para la prensa. Esa fue su reacción. Bielsa se refugiaba en su búnker y comenzaba una nueva relación ápera y lejana, casi imposible. Bielsa siente amenazado su espacio de trabajo y le pide a la asociación de fútbol que suba las rejas y expulsa a la prensa de Juan Pinto Durán. ¿Algún entrenador qué debería hacer? ¿Habilitar los entrenamientos o hacerlos privados? La respuesta es obvia, hacerlo privado. Si uno los hace privados, sabe que lastima profesiones ajenas, pero protege la propia. Fue complicado para él porque llegó un momento que, como te digo, que acá el periodismo se sentía partícipe de la selección. Ya prácticamente vivía ahí. El constante juego de los medios de comunicación, reclamarte lo contrario de lo que hiciste. Es parte de un negocio perverso que ustedes conocen a la perfección. Piensa, no es que le tenga mal a los periodistas y que por eso levantan las rejas y esas cosas.